Woody Holly llegaría a influir tanto en la música de Lennon y McCartney que ahora Paul es el dueño de la mayoría de las composiciones de Holly y John no dejaba de inspirarse en las canciones del cantante tejano en cuanta canción podía. Una de estas canciones de Holly que inspiraron a Lennon es la que a continuación escucharemos. El blues del cartero habla de las malas noticias que trae tan servicial personaje cuando la chica de nuestros sueños se rehúsa a escribirnos o peor aún cuando nos escribe para terminar la relación. Esta novia la semejanza de esta canción con su equivalente de John que no es ni siquiera necesario nombrarla. ¿Qué te parece si intentas descubrir a qué otra canción del cuarteto se parece este blues del cartero interpretada por los Beatles en 1969 durante las sesiones de grabación de lo que terminaría siendo Let it be? Vamos a continuar con una canción inédita del cuarteto de Liverpool aunque ya muchos la tienen después de que iba a aparecer en un álbum del año de 1982 llamado Sesiones que finalmente se canceló porque McCartney dijo no pues saben que esos problemas todavía no nos metamos en ellos y si se van a querer meter en ellos le decía la compañía de discos pues yo me salgo del contrato que tengo con ustedes. Así que bajo esa presión la compañía de discos en Inglaterra dijo no pues no la sacamos mejor y los Beatles ya a raíz de que se arreglaron todas esas situaciones conflictivas de Apple y Emmy Records en Inglaterra han estado buscando la manera de ahora sí ya tratar de publicar un álbum con material inédito. Pero quizás seguramente en ese álbum vendría esta canción que se llama Leave My Kitten Alone de los años 50 una interpretación fabulosa de John Lennon vaya que no me explico por qué no salió a la venta había realmente opciones mejores. Esta más bien hecha dicho era una opción mejor que otras canciones y pues aquí está de todos modos es una joya la vamos a escuchar en voz de John Lennon como decía se llama Leave My Kitten Alone dejen en paz a mi gatita. Gatita sería su muchacha no él haz de cuenta que toma la personalidad de un perrito y dice pues deja en paz a mi gatita no yo la quiero mucho pues aquí está entonces Leave My Kitten Alone como una canción después de la séptima parte de la balada de Johnny Yoko.